Para instalar el navegador web de Google Chrome en Linux Debian, voy hasta su página oficial google.com y aquí descargo la versión .dev de 64 bits. Luego desde la terminal de comandos voy hasta la carpeta de descargas o donde hayamos guardado el archivo y para instalarlo debo utilizar el comando dpkg. E, ojo, un error común que he visto es que se intenta instalar con sudo apt install que es el comando para instalar paquetes pero desde los repositorios y aquí da error puesto que este archivo aún no existe en los repositorios que tenemos configurados. Entonces, para instalarlo debemos utilizar dpkg-i y el nombre del archivo y para no equivocarnos podemos autocompletar el nombre del archivo con la tecla tap. Perdón, dpkg-i también necesita sudo. Ok, ya se instaló Google Chrome. Adicional a eso, observen que en la carpeta slash etc slash apt slash sources punto list punto d se crea un archivo llamado google chrome punto list y este archivo tiene la dirección https con el repositorio del navegador web. De esta manera, a partir de ahora, si hay alguna actualización del navegador esta se va a instalar automáticamente si damos sudo apt update y sudo apt update o si utilizamos synaptic. O dicho de otra manera, ya no tenemos que volver a descargar el archivo punto d desde la página de google chrome. Amén. Continua. Cap các. Cap. Cap. Tu. Cap. Hu. Fac. 따.